Es esta tierra Antes fue un vendaval Y que perdió su esplendor Que alguien sacrificó Tiró tus sueños en el barro Huyen del huracán Huyen del mar Que apaga el sol Besan el suelo Antes de la explosión Es violento y cambia De dirección Me hace perder el control Me hace desconfiar De la verdad que me enseñaron Estamos juntos La estación del adiós Pura revolución Directo al corazón De la ciudad en llamas Un sacrificio yo por compasión No sé quién soy ¿A dónde voy? Soy un guerrero De la divinidad Lo dejo todo De ser antiguos raros Por aquí Dime quién soy Dime si soy Una ilusión ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuándo muerzo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Después de la explosión ¿A dónde voy? ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Donostia hasta la costa de la muerte Algunos tíos dejan de vivir O simplemente empiezan a morir Algunos tíos van a casa después de correr Y otros se van a correr por ahí 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 A las 3 de la tarde Y a las 4 de la tarde Y a las 2 minutos Aquí vemos al señor Rafa Y un alumno Intentando arreglar el agua ¿Esto qué es lo que haces, Rafa? Eso controla todo el agua Adiós Adiós Yo me voy a correr por ahí Esto será el muro protector de la propiedad Un muro que continuará este Que se ve Del lado izquierdo de la puerta Y que irá por aquí A correr por ahí 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 A correr, a correr Yo me voy a correr por ahí A correr por ahí ¿Qué pasa? A correr por ahí 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 ¿A dónde voy A correr por ahí 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 A correr para ahí A correr por ahí A correr por ahí A correr por ahí A correr por ahí Con diferentes bancales Un gran trabajo del equipo de jardinería. Aquí debajo podemos ver un señor Ricardo. Gracias por ver el video. Yo me voy a correr por ahí.